Abuelito y de pronto lo muerde. Lo muerde, lo muerde. Lo espanta, él se va. ¿No era que a usted le quería seguir? Sí. Mi novia y moletió el vánado que no le dio susto. Usted lo dijo y no. También sí. Sí, desde ahí ve y ya venían bajando. Vea. El negrito.